Muy bien, bueno, muchas gracias. El fin de semana se viene el Día del Niño y aquí a mi lado estaba Franco La Pena. Él, junto con un grupo de amigos, tienen el Rejunte Fútbol Club. Es una escuelita de fútbol que está preparando, en la previa del Día del Niño, un evento solidario y además una escuelita de fútbol no solo enseña fútbol, sino valores. Enseña a crecer a los chicos como personas y esa es la idea, ¿no? ¿Cómo estás, Franco? Hola Martín, buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, contarle a la gente que nos está viendo que este sábado 10 en el predio Rocangol, en Avenida Roca y Camino del Perú, al frente de Citromax, esto es Centafi Viejo, vamos a hacer una muestra solidaria de coleccionismo y de camisetas de fútbol con el solo objetivo de juntar juguetes para que los propios chicos de nuestra escuela de fútbol infantil, tenemos chicos de 4 a 14 años, puedan entregarlos por el Día del Niño en barrios humildes de Tafi Viejo. Vamos a tener expositores de Atlético Tucumán, San Martín, de Boca, de River, que además, gracias a la gentileza de la filial Federico Bayro de Concepción, vamos a contar con la Copa Libertadores para que todas aquellas personas que son hinchas de River puedan sacarse una foto. La presencia de Ariel Montero, un ex árbitro que va a colaborar también con objetos de su museo personal, todo lo que pudo conseguir a lo largo de su carrera. Y también la Sociedad Filatélica de Tafi Viejo se va a hacer presente con sus estampillas relacionadas al fútbol. Esto va a ser el sábado 10 a las 3 y media de la tarde. ¿Para entrar, Franco, es un juguete? Exactamente, sí, estamos pidiendo un juguete nuevo o usado en buen estado. Vamos a utilizar toda la próxima semana para hacer la clasificación de los juguetes y después, sí, el día sábado 17, trasladarnos con los chicos y hacer la posterior entrega. Está bueno porque los mismos chicos de la escuelita son los que van a entregar, tal vez, a chicos de su misma edad. Bueno, mira, vos que venís siguiéndonos a nosotros por el tema del partido que hacemos con la gente de prensa, los chiquitos en la espalda tienen la frase de la donación de órganos. Y ahora estábamos viendo de buscarle la vuelta para que no quede como una escuelita estándar donde van a entrenar, vuelven y no se involucran. Queremos que ellos mismos empiecen a toparse con la realidad que hay, como yo te decía, más allá de la cabeza política que pueda tener el papá y la mamá. Hay cosas que van mucho más allá. Y siempre con algo muy chiquitito se puede hacer muchísimo por el que menos tiene. Entonces, bueno, que ellos mismos puedan regalarle una sonrisa a un par. Gracias, Franco. Te agradezco sábado, ¿no? Sí, sábado 10 a las 3 y media de la tarde. Los esperamos a todos en Tafi Viejo para vivir una linda jornada. Bueno, ahí está. Y para, obviamente, apoyar este tema solidario en el Día del Niño, una fecha tan especial. Y a los fanáticos del fútbol, bueno, los de River, sobre todo, van a tener ahí la réplica de la Copa Libertadores. ¿Están viendo el tema de la Recopa también, si es que llega? Sí, nos dijo la gente de la filial que si llega a tiempo la Recopa Sudamericana, que ganó el River al Atlético Paranaense, también la van a poner a disposición del evento. Claro, bueno, camisetas de Atlético Tucumán, de San Martín. Bueno, es un lindo evento que se está preparando. La gente del Rejunte Fútbol Club, es una escuelita de fútbol de Tafi Viejo, para este fin de semana, en ocasión del Día del Niño, y un acto solidario bastante interesante. Volvemos a ustedes. Gracias. 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 Gracias.